Bienvenidos a los 41 tropiezos de la Teronorme en México. Estamos aquí desde el Instituto Italiano de Cultura, un lugar verdaderamente hermoso de la Alcaldía Coyoacán, que nos acoge para hacer esta emisión. Y bueno, por supuesto que este programa nunca está completo sin la presencia imprescindible de Mara Fortes. Querida Mara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente en Coyoacán, con mis queridos... Que es tu casa. Que es mi casa, es mi patria. Y muy emocionada del programa hoy en día. Muy bien. Y por supuesto, como siempre, nos acompaña también la queridísima Shibon Guerrero. Bueno, pues también es un gusto estar aquí con ustedes. No haré spoilers, solo quiero decir que codicio la biblioteca del invitado del día de hoy, quien ha sido descrito como una de las personas, sino que la persona que más sabe de literatura LGBTI de América Latina. Que no es poca cosa decir eso. Pues ahí está. Shibon ya nos ahorró un poco la presentación de nuestro invitado de hoy. Que bueno, él es investigador crítico literario, es también escritor por derecho propio, y lo hemos leído en publicaciones antológicas como México Escribe con Jota. Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, que hay antología que hizo nuestro querido Braulio Peralta. Y bueno, pues él además es un bibliófilo empedernido, como bien lo dice Shibon. Alguien que persigue ediciones firmadas por los autores, o que persigue a los autores para que le firmen sus ediciones. Y hoy nos ha hecho el regalo magnífico de traer algunas de las joyas con las cuales vamos a realmente adornar este programa. Porque este programa está dedicado a Luis Zapata, específicamente a una obra seminal de la literatura nacional, como es El vampiro de la colonia Roma, una de las novelas más notables del siglo pasado, y una novela que abre, por supuesto, de manera franca, la discusión sobre lo LGBT en la literatura nacional. Y bueno, nuestro invitado, que no he dicho su nombre, es por supuesto el queridísimo y bueno, admirado, yo de verdad es alguien a quien admiro muchísimo y sigo muchísimo en sus redes, que ya verán por ahí abajo, Ernesto Reséndiz Oikion. Querido Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por tan cálida invitación, Shibón, Roberto, Mara, me siento muy feliz de estar con ustedes esta mañana. Y para entrar en materia, querido Ernesto, nos encantaría que nos contextualizaras, pues, un poco quién es Luis Zapata, quién es este escritor notable, además fallecido hace muy poco tiempo. Cuéntanos quién es, cómo llegamos al vampiro. Sí, Luis Zapata es probablemente por derecho propio el escritor gay más importante de la literatura mexicana y nace el 27 de abril de 1958 en Chilpancingo, Guerrero, y es un joven que está fascinado con el cine. Hay, de hecho, algún paralelismo de la vida de Luis Zapata con la vida de Manuel Puig, este escritor argentino nacido en General Villegas, que también era un cinéfilo apasionado, y Luis Zapata también era un joven apasionado en el cine y disfrutaba ir a las triples funciones que se daban en los cines de Chilpancingo, Guerrero, y ya en su juventud, Luis viene a la Ciudad de México a estudiar letras francesas, en ese momento letras modernas. En la UNAM, por supuesto. Y va a tener maestros muy distinguidos como Héctor Valdés y Angelina Martín del Campo, y estos maestros lo van a estimular en la curiosidad y en la vocación que él tenía como escritor. Y él no desaprovechó la estancia en la facultad, hizo amigos, se hizo amigo de sus maestros, y se puso a escribir. En 1975 se publica su primera novela, hasta en las mejores familias. Que podemos mostrarla por ahí. Por acá la tengo. Lo que me es muy curioso porque es este momento editorial no varo, la que publicaba estas fantásticas historietas con las que a mí me tocó crecer Periquita, Archis y todas estas cosas, y tenía todo un proyecto literario que si no me equivoco dirigía a Luis Guillermo Piazza en algún momento, y publicaron joyas verdaderamente, obras de basurto, de novo, etcétera, hasta grandes escritores en esa colección. Y una de estas es hasta en las mejores familias que forma parte de un concurso editorial no varo. Sí, era el concurso internacional de novela de la editorial no varo. Luis Zapata queda como finalista, y esta novela hasta en las mejores familias es muy heredera de la literatura de la onda, que en ese momento tenía una explosión impresionante. El término fue acuñado por Margot Glantz para describir una generación literaria de chicos autores que estaban escribiendo muy distinto a como escribían los autores de la generación del medio siglo. Es una generación juvenil que está hablando de la cultura de los jóvenes, imitan su forma de hablar, su forma de vestir, hablan de las gogas, el rock and roll, los amores y el sexo, de una manera desenfadada. Y en esta generación están autores tan importantes como José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña, Gerardo de la Torre, y Luis Zapata, que es un poco más joven que ellos, aprende generacionalmente los mejores aciertos de la literatura de la onda y hasta en las mejores familias hay un reflejo de estos temas manejados en la literatura de la onda. A Luis no le gustaba mucho esta novela, de hecho decía que era de sus peores novelas, pero a mí me parece un ejercicio juvenil importante que ya nos está anunciando al escritor homosexual fascinante del vampiro de la colonia Roma. Pero es la novela de un chavo de 23, 24 años. Sí, es una novela en donde el protagonista, un chico de clase media en la Ciudad de México, tiene experiencias homoeróticas con algunos amigos y es interesante como preámbulo al crecimiento literario que Luis va a tener en el vampiro de la colonia Roma. Yo, a ver, ya que estamos entrando al tema, por supuesto que es una lectura obligada leer el vampiro de la colonia Roma y yo la pregunta con la que querría iniciar es la vigencia que tiene esta obra y lo digo porque recuerdo que cuando murió Luis hace un par de años, justamente Braulio Peralta, a quien hemos tenido en este programa, decía que había que entender el contexto en el que se había hecho, sobre todo en una época donde el ligue pasa en apps y el vampiro, por supuesto, es pre-VIH, es pre-apps, pero también en un contexto donde hablar, por ejemplo, de un trabajo sexual masculino era impensable. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo ves la evolución de una obra que se hizo en un México que cada vez nos es más lejano? ¿Cómo ves la vigencia de una obra como esta? Sí, la obra en 2019 cumplió 40 años de su primera edición el 15 de junio de 1979 y es muy interesante pensar el contexto histórico de ese momento. En 78 había habido la irrupción de los primeros colectivos del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, del grupo Oikabet, del grupo Lambda, que se habían hecho presentes en las calles y en 79 se nota la efervescencia del movimiento de liberación homosexual y la literatura no es ajena a este fenómeno y movimiento social, sino que lo va a acompañar. Ese año de 79 podemos considerarlo como la primavera de la literatura gay porque el 15 de marzo de 1979 se había publicado en el suplemento sábado del diario Unos Más Uno la crónica Ojos que da pánico soñar de José Joaquín Blanco, un gran amigo de Luis Zapata que muy valientemente en la prensa escrita se atrevió en primera persona a hablar sobre la experiencia de un hombre homosexual clase mediero que además se solidarizaba con las clases populares, los jotos de la periferia, los jotos de tortería, como mencionaba Carlos Monsiváis, que estaban jodidos por el sistema. Y José Joaquín en este manifiesto político también propugnaba por una solidaridad de los extraños y ese año de 79 después de publicarse la crónica, meses después aparece el 15 de junio de 1979 la novela de Luis Zapata que había enfrentado una polémica impresionante y actos de intento de censura muy fuertes por parte del editorial y del poder político al más alto nivel. Y en ese sentido Luis apoyado por José Joaquín Blanco y por otros amigos se sostuvo en la afirmación de su libertad artística y creativa y dijo al jurado me lo tienen que publicar porque gané en Buenalit el concurso Juan Grijalvo y lo tienen que dar a conocer. La novela que había generado este escándalo político se había publicado un adelanto de la novela el 20 de junio de 79 y provocó que José López Portillo regañara a José Pajés Yergo el director de la revista Siempre porque en el suplemento La Cultura en México que coordinaba Carlos Monsiváis José Joaquín Blanco que en ese momento era editor publicara este adelanto de la novela. José López Portillo dijo dejen de estar escribiendo pendejadas. Bueno ahí está, estamos hablando otra vez de una época seguramente muy compleja como era aquel año 79 y solo quiero decir que lo que nos está presentando Ernesto son así cuando lo carga, son verdaderas joyas bibliográficas la edición de Ojos queda pánico, soñar es una edición pues verdaderamente inconseguible que acabamos de conocer realmente hoy que seguramente voy a robarle en algún momento a Ernesto y bueno, lo que nos presentó después fue la primera edición del vampiro justamente esta edición que viene de aquel concurso de Grijalvo vamos a ver una cápsula sobre Luis Zapata, sobre el vampiro sobre lo que significa para la literatura nacional un personaje como él y regresamos aquí a los 41 tropiezos de la telonorm en México El vampiro de la colonia Roma escrito en 1979 por Luis Zapata fue una obra seminal de la literatura nacional al abrir la puerta a la discusión sobre lo gay, lo queer y la diversidad sexual en general Luis Zapata es el autor más importante de la literatura gay mexicana y comparte ciertas aficiones con otro gran escritor queer latinoamericano Manuel Puig Luis Zapata comenzó su carrera como novelista publicando en 1975 hasta en las mejores familias una novela juvenil heredada de la generación de la onda El 15 de julio de 1979 gana el concurso Juan Grijalvo y se enfrenta a la censura El presidente López Portillo dice Dejen de estar escribiendo pendejadas Se trata de una obra de ruptura imitando el habla y ritmo coloquial de las personas sobre todo el de Osiris Pérez Castañeda y reproduciendo las cintas de entrevista como recurso literario En palabras del autor no se trata de una novela gay sino de una obra inserta en la amplia y única tradición hispana de la novela picaresca con sus epígrafes y donde el prostituto masculino es un pícaro a la manera del siglo de oro español El vampiro de la colonia Roma tiene un gran éxito comercial y es traducida al inglés rápidamente y así de rápido también es censurada en el Reino Unido Aunque existen varios antecedentes de novelas u obras literarias mexicanas con temáticas LGBTT y Q como Los 41 de Eduardo A. Castrejón publicada en 1936 o el diario de José Toledo de Miguel Barbachano Ponce El vampiro de la colonia Roma inaugura lo que después y contrariando al propio autor se conoce como la novela gay que busca rescatar y enfatizar los aportes que la cultura homosexual hace y ha hecho a la gran cultura universal y recrea los espacios, ambientes, situaciones y condiciones del homosexual en sus obras Del mismo modo El vampiro de la colonia Roma es una novela urbana donde el deseo homosexual es cartografiado y desplegado en la geografía de la Ciudad de México en particular de la zona rosa y donde el cruising o el encuentro sexual fortuito y público no solo es una forma de ligue y un gusto sexual sino un acto político, expresión de la liberación sexual Posteriormente al gran éxito que tuvo el vampiro de la colonia Roma Luis Zapata le dedicó a una de sus amigas entrañables y su gran diva personal Angélica María la novela La hermana secreta de Angélica María de 1989 la cual cuenta con el primer personaje trans en la literatura nacional De este modo Luis Zapata fue hasta su muerte una figura central en la literatura LGBTIQ en México al mismo tiempo que un precursor de varios momentos y movimientos dentro de la literatura nacional de la literatura nacional Estamos de regreso en los 41 tropiezos de Lettera Norma en México, platicando con Ernesto Reséndiz Oikión, que no lo dijimos al principio, pero por supuesto también es universitario, egresado de la carrera de Letras Hispánicas de la UNAM, o Lengua y Literatura Hispánica, en realidad, que me parece su título correcto. Y estamos platicando sobre El vampiro de la colonia Roma, aquella novela fundacional de Luis Zapata. Y nos quedamos en el bloque anterior platicando en torno a los efectos de una novela que se publica bajo el concurso Juan Grijalvo, este primer concurso, esta novela lo gana. ¿Y cuál es la reacción frente a la novela inmediata, Ernesto? Los editores, cuando recibieron el manuscrito, estaban infartados. Uno de ellos, que trabajaba como corrector de estilo, el dramaturgo José Ramón Enríquez, me ha contado que quedó impresionado de ver un manuscrito en donde no había puntos y comas, donde no había uso de mayúsculas, donde se dinamitaba por completo las formas más ortodoxas de la gramática española. Y es una obra de ruptura, porque Luis está imitando el habla y el ritmo coloquial de las personas. Y en ese sentido, Juan Grijalvo no estaba muy convencido de publicarlo, porque aunque Grijalvo publicaba novelas eróticas, esta novela llevaba al abismo las formas más elementales de la gramática y las destruía, y no querían publicar la novela, pero Luis Zapata se sostuvo en su dignidad como escritor y les dijo, la tienen que publicar tal cual, porque si no voy a salir a los medios de comunicación a decir que me están censurando. Pero hay una razón de este aspecto formal, que tiene que ver con las cintas, con el personaje. Cuéntanos un poquito de eso, para quien no haya leído todavía la novela. La grabación que registra el habla de Adonis García, el vampiro de la colonia Roma, es una construcción literaria que Luis realiza a partir de las entrevistas que tuvo con Osiris Pérez Castañeda. O sea, las entrevistas son reales. Las entrevistas son reales, aunque Luis hizo un trabajo literario detenido y a nivel de estilo muy audaz. Y además tuvo la elocuencia de entender que su interlocutor, Osiris Pérez Castañeda, en el fondo era un pícaro. Además de ser prostituto, trabajador sexual glorioso en la ciudad, afamado con sus pantalones blancos y sus atributos indiscutibles, era un seductor que Luis conoció en el año de 75 en la Cineteca Nacional. Se vieron un par de veces. Luis en algún momento le dice, oye, Osiris, tú deberías escribir tu vida. Y Osiris le respondió, bueno, ¿por qué no le escribes tú? A eso te dedicas. Entonces se citaron en los Zambors donde Osiris Pérez Castañeda ligaba con otros muchachos y Luis llevó una grabadora en esas cinco o seis entrevistas que le concedió Osiris y allí tuvo el registro de la vida de Osiris y al ir transcribiendo esas grabaciones, Zapata tuvo la genialidad de entender que su personaje era un pícaro y entonces se puso a leer novelas picarescas del siglo de oro español, novelas picarescas mexicanas y para mostrar que su novela estaba en esa tradición de la gran picaresca, además puso epígrafes en los inicios de los capítulos que en realidad él denomina cintas. Entonces el efecto de los lectores que van acercándose al libro es ir escuchando a Donis García que les va contando su vida, peripecias, aventuras, desventuras y sueños y el interlocutor con el que está hablando Osiris es nada más y nada menos que los lectores que escuchan de viva voz esa oralidad que a Luis le interesaba tanto recrear y reconstruir. Es decir, Osiris es el personaje real, Adonis es el personaje literario en el cual se convierte Osiris. Y en esta picaresca de la que hablas, ¿de qué se trata el vampiro, Ernesto? El vampiro es un trabajador sexual y también la elección de que sea la figura de un vampiro la retoma Luis, por supuesto, de la primera novela vampírica de la literatura que además es una novela lésbica. Me refiero a Carmilla de Sheridan Le Fanu, esta vampireza lesbiana que seduce a sus víctimas en la noche y Zapata entiende que este pícaro es una suerte de vampiro moderno porque depende de las demás personas para sobrevivir, porque vive en la noche y porque está en una marginalidad que lo aleja de las convenciones sociales. Y esta elección de que sea un vampiro, aunque en la novela no tenemos una novela gótica o novela de vampiros, es una novela homosexual donde Adonis García nos va contando desde su infancia en Tamaulipas y cómo llega a la Ciudad de México a ejercer el talón. Pero a pesar de que es una novela con un personaje homosexual, a Luis Zapata nunca le gustó que calificaran su literatura como literatura homosexual y de hecho enfatiza esto que ya has dicho, que era literatura picaresca, que el personaje era homosexual, pero era quizás literariamente un pícaro. Sí, es muy interesante esta discusión que José Joaquín Blanco y Luis Zapata hicieron público en la prensa escrita en octubre de 1983, escriben un artículo a cuatro manos titulado ¿Hay una literatura gay? Y ellos afirmaban que no existía una literatura gay y que usar esa etiqueta era limitar los valores literarios que tenía una obra. El término de literatura gay o de literatura LGBT es una etiqueta que surge por un lado de los estudios literarios gays, es una etiqueta política que visibiliza obras que hablan de las experiencias de las personas LGBT en novelas, cuentos, poesía, teatro, sin importar sus preferencias sexuales de los autores. En realidad lo que importa es la representación que se está haciendo de estas vivencias que no necesariamente tienen que ser trágicas, también hay experiencias felices, placenteras y también experiencias tristes y dolorosas. Digamos, de eso se ocupa la literatura LGBT de representar estas experiencias y es un término que también se usa desde el mundo editorial porque se entiende que es una buena manera de vender libros con una intención claramente comercial. A mí me gusta utilizar el término de literatura LGBT porque pienso que un acto político sirve para visibilizar los aportes que se han hecho desde la cultura LGBT a la cultura en general y que en ese sentido es una historia que ha estado sistemáticamente invisibilizada y menos valorada y que tiene el derecho de ser visible y que cualquiera persona que esté interesada se pueda acercar a estos libros para conocer las propuestas de cada uno. Luis al final seguía diciendo que la etiqueta no le gustaba porque lo encasillaba y que él además tenía obras en donde no tocaba la representación homosexual. Pienso, por ejemplo, en De Pétalos Perenes, la historia de una ama de casa pudiente y una trabajadora del hogar. La irreverente Tacha. Y ellos, José Joaquín y Luis Zapata, pusieron la discusión en el tema. Creo que al final de los hechos, en la actualidad, la etiqueta se va a seguir usando y qué bueno que las comunidades lectoras que quieran acercarse a estos libros lo puedan hacer. Sin embargo, pienso justo en esta discusión, en un momento tan efervescente como los años finales de los años 70, 80, donde los movimientos activistas, digamos, no solamente en México, sino en general en el mundo, eran muy potentes, donde existía algo como The Gay Sunshine, aquella célebre editorial de Winston Leyland, que publica obras fantásticas desde Jeanette Roren, etc., y el propio vampiro de la colonia Roma en inglés. Entonces, digamos que es un momento donde la literatura LGBT, digamos, está incluso en boga y hay un mercado muy amplio para esta literatura. Sí, Winston Leyland, este editor, el director de Gay Sunshine Press, tenía mucho interés en la producción literaria homosexual en América Latina. En ese sentido, es un lector interesante porque los lectores en lengua inglesa más bien leen literatura en inglés, pero este editor tenía un particular interés en lo que se estaba escribiendo en América Latina y José Ramón Enríquez, este dramaturgo que he mencionado, presentó a Luis Zapata con Winston Leyland y Winston Leyland le pidió a Edward L. Lacy que tradujera la novela al inglés y se publicó en esta editorial, lo cual además fue la internacionalización de la novela, al punto que también provocó otra censura en Londres cuando llegó el cargamento de libros. Allí había incluso un avance más lento del movimiento del Gay Liberation Front inglés y censuraron la novela y no permitieron que se distribuyera en Inglaterra. Sin embargo, pensaba también en cómo, digamos, bueno, volviendo como esta misma idea de las reacciones, pues, ¿no? Digo, por ahí hay, digamos, comentarios donde se supone que Juan Rulfo o Sergio Magaña, un dramaturgo gay, pues, ¿no? Habían como estado un poco en contra de la novela, supongo que por la lectura en la cultura en México, pues, ¿no? Digo, de lo que habían podido leer por ahí, pues, ¿no? Digo, sin embargo, esta novela se convierte en un éxito de ventas absoluto, pues, ¿no? O sea, su primera edición se agota muy rápido, hay montones de reimpresiones sucesivas, la novela en su 40 aniversario, bueno, tiene, digo, muchas ediciones en su haber, editoriales, etc. Y pensaba, ¿qué había pasado antes? O sea, es decir, ¿por qué se convierte en una novela tan referencial, no? O sea, cuando en la narrativa mexicana e incluso en el teatro mexicano encontramos, sí, algunos personajes o algunas pistas de personajes o de historias que tienen que ver con eso. Háblanos un poco de lo que pasaba antes del vampiro, Ernesto. Sí, digamos, en la literatura mexicana una de las primeras novelas en donde se representa la homosexualidad desde el escarnio, la burla y la caricatura es la de la novela Los 41, novela crítico social. Sí, que hemos hablado por aquí un poco de ello. Firmada con el seudónimo de Eduardo Acastrejón. Luego hay otras novelas que son más difíciles de ubicar. Adriana Candia, una investigadora de Ciudad Juárez, ha publicado una nueva edición de una novela de José Urbano Escobar, una novela homoerótica escrita en 1936. Y el tema aparecía con algún personaje aislado en novelas, pero no eran las tramas principales hasta que en 1953 se publica una traducción de un escritor italiano, Carlo Coccioli, que se exhibió en México, Fabrizio Lupo, que todavía, aunque el autor era homosexual, Carlo Coccioli, era una novela con un final trágico y las novelas de la ECA de los 60 que tocaban el tema también mostraban un final triste. Que se castigaban, ¿no? O sea, había como que castigara al personaje. Sí, el buen homosexual era el que estaba muerto y en ese sentido el diario de José Toledo que inicia con el suicidio de José Toledo, esta novela escrita por Miguel Barbachano Ponce, es un ejemplo de ese tipo de representación todavía bajo el estigma de la homosexualidad como una enfermedad o una tragedia personal. Otras novelas, como Después de Todo, de José Ceballos Maldonado, que es interesante porque en 1969 se publica esta novela de la autoría de un escritor michoacano, José Ceballos Maldonado, que usó una grabadora también para registrar el testimonio de un maestro suyo, que en la novela aparece con el nombre de Javier Lavalle. Y es interesante pensar que la grabadora está siendo utilizada como una tecnología de los escritores y antropólogos para registrar las vidas marginales en la sociedad. Y hay otra novela, 41, o el muchacho que soñaba en fantasmas, de Paolo Poe, el seudónimo de otro escritor michoacano, Manuel Aguilar de la Torre, y la novela Los Inestables, de Alberto X. Teruel, el seudónimo del escritor Octavio Barona. En 77 se había publicado también El Desconocido, que es interesante porque ya está anunciando lo que Zapata va a llevar de forma magistral. Es la historia, El Desconocido es un muchacho que se prostituye en Mérida, esta es una novela de Raúl Rodríguez Cetina, un escritor yucateco, también muy joven, que la publica en 77. Luis Zapata, en entrevistas, dijo que él leyó la novela después de la publicación del vampiro, pero el interés en el trabajo sexual y en la prostitución masculina hacía fascinante el tema y por ello estimulaba que los escritores se acercaran a la historia y Luis Zapata lo hace desde el desenfado, mostrando que Adonis García vive de una manera desenfadada, desparpajada, con una sexualidad al límite y compulsiva, pero muy alegre y gozosa. Y además, en la novela, muestra el humor que no era tan frecuente en la narrativa mexicana. Quizás solo Jorge Ibargüen Goitia era otro escritor humorista y Zapata puede recuperar el habla coloquial y el humor de una manera estupenda y eso es lo que le da a la novela una capacidad de cercanía con los lectores jóvenes que se sintieron de inmediato identificados con la historia. Más allá de las cualidades literarias de la novela, pienso también en estos antecedentes literarios en México publicados por editoriales probablemente menos poderosas como Grijalvo. Algunos de los libros que menciono están en Costa Mica, un editorial que curiosamente va a publicar como algunos de los títulos que nos menciona Ernesto. Y bueno, vamos a seguir platicando aquí del vampiro de la colonia Roma en los 41 tropiezos de la heteronorme en México. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Gracias. Estamos en el jardín del Instituto Italiano de Cultura, un lugar de la Alcaldía Coyoacán que es verdaderamente hermoso y por eso nos da muchísimo gusto estar platicando hoy aquí de los 41 tropiezos de la heteronorme en México y quisiera cederle la palabra a mi querida Mara. Muchas gracias. Bueno, retomando un poco lo que estábamos comentando de la popularidad enorme de la novela y también yo siento que el estilo de la novela que tiene un efecto casi documental o sea que sientes la inmediatez pero también creo que vislumbra esta geografía de la Ciudad de México que es como la geografía del deseo y no sé si nos puedes platicar un poquito de esto y si crees que eso también logró como una familiaridad con un público aunque no fuera digamos un público gay pero en su momento Sí, como bien señalas es una novela urbana y ahí está la Ciudad de México en esos momentos de la ECA de los 60 y 70 retratada con una cartografía puntual en la ubicación de la colonia Roma y el radio de acción del vampiro que era en la zona rosa están ubicados por ejemplo la esquina mágica ese lugar fascinante Es la que reproduce Alfonso Cuarón en Roma en realidad o sea la esquina de Surgentes y Baja California esa es la esquina mágica Esa es la esquina mágica donde estaba ubicado el cine de las Américas y donde el vampiro ligaba también en las calles de Niza ahora antes había un sunburst en la calle de Niza donde ahora hay una farmacia en contra esquina está la librería Somos Voces que es la librería LGBT más grande de América Latina y es interesante pensar que esta ciudad de México que cambia constantemente y está en permanente caos y construcción y destrucción simultánea fue retratada por Luis Zapata con una evocación impresionante como la ciudad del sexo en donde en cada esquina y en los baños de los Zambors los hombres homosexuales ligaban y tenían un sexo desenfrenado apasionado y desparpajado porque además en ese momento de liberación sexual no teníamos el virus ni la epidemia del SIDA así que había una manera de vivir la sexualidad de una manera desenfrenada y esa manera de vivir la ciudad como la ciudad del sexo es lo que está contando el vampiro de la colonia Roma por cierto que nada más acotando un poquitín digo la leyenda dice que Sam Burns justamente no quiso vender la novela dentro de sus librerías y me parece una enorme paradoja porque hoy digamos la edición más reciente de la novela la edición del 40 aniversario justo la encontré ahí así que me parece como un cierre perfecto como ese momento es un gran comentario Ernesto veo que traes una chamarra y no es un accidente que la traigas yo te quería decir que si nos puedes explicar por qué traes esta chamarra y luego hablar de Angélica María y Luis Zapata y la novela que tiene que ver con eso y el cine y el cine pero empecemos por la chamarra esta chamarra me gusta mucho porque me recuerda la portada que hizo Fernando Andrade Cancino en donde él lo sabe todo todo así es impresionante sabe quién hizo la portada el artista era un amigo de Luis Zapata que se lo presentó Olivier de Broas Olivier de Broas un importante crítico de arte que en ese momento era un joven guapísimo novio de Luis Zapata Zapata le dedica la novela para Olivier y en ese epígrafe está la clave de esa historia de amor y ¿qué dice de paso? lo mencionamos en este programa cuando tuvimos nuestro programa de Sergué Eisenstein este Olivier le pide a Fernando Andrade Cancino que haga el diseño para la portada es la imagen de un muchacho enfundado en unos jeans la tipografía la puso el título lo puso la editorial que además el título original es las aventuras desventuras y sueños de Adonis García el vampiro de la colonia Roma para hacer un eco de estos títulos kilométricos de las novelas picarescas y en la imagen se puede ver al vampiro al fondo el cine de las Américas de la esquina mágica y un platillo volador con el que cierra la novela este cuadro estuvo en la posesión de Luis Zapata en su departamento hasta que esa historia de amor entre Zapata y De Bruas terminó y Luis le devolvió el cuadro a Fernando Andrade Cancino quien lo regaló a su amigo Darío Valderas esta información la contó el mismo Fernando Andrade en una entrevista a Eric Meneses en la contraportada aparece un guapísimo Luis Zapata retratado por Rogelio Cuellar quien tomó a Luis saliendo de un madero como si fuera la puerta del ataúd de ese vampiro de la colonia Roma en ese momento uno de los directores editoriales de la colección era el mismo Gustavo Sainz y dijo que quizás la portada en la portada debieron de haber puesto el retrato de Luis que era muy atractivo pero a mí me gusta mucho la portada me parece que es la portada el libro se ha seguido publicando en distintas ediciones con otras portadas pero para mí esta es la más emotiva Ernesto ¿cuál es el efecto del papel de la colonia Roma sobre los escritores posteriores? no me refiero solamente a la literatura gay mexicano sino hay digamos efecto de esta oralidad de este trabajo de Luis Zapata sobre la forma digo que si lamento un poco y ocurre mucho con la etiqueta LGBT que discrimina digamos todos los valores formales que puede tener cualquier trabajo artístico por enclavarlo en una etiqueta sin embargo me parece que reivindicarlo también hoy es importantísimo si para mí la reivindicación es necesaria y la obra del vampiro es una novela clásica no sólo por su cantidad de lectores sino porque significó un parteaguas en el paradigma de la representación homosexual como he mencionado antes estaba estigmatizada y la representación de Luis es una representación feliz gozosa que los lectores contemporáneos a Luis se emocionaron al leerla y pienso también en Luis González de Alba otro amigo de su tocayo Zapata que en el vino de los bravos tiene un cuento titulado posdata que podría enviar el vampiro de la colonia Roma en donde imita la forma literaria de las pausas y los vacíos y sin poner puntos y comas en donde el vampiro va a hacerse una prueba de gonorrea a una clínica y el enfermero ante este sabroso muchacho termina fajando con él y gozando en un momento placentero hay distintos narradores como en la siguiente generación más joven como Gonzalo Valdés Medellín que retomaron la figura del joven que se prostituye como paradigma de una representación feliz gozosa en el espacio de la ciudad ese es otro de los aportes que hizo Zapata en donde la literatura gay ya tenía derecho de piso en la república de las letras como otra literatura más del país que en ese sentido también nos contabas de esta suerte de homenaje lo entre comillo español a la novela que nos parece muy curioso si es una suerte de homenaje o de plagio de la novela de Luis Zapata sí es curioso que un clásico también también es clásico cuando empieza a ser plagiado o pirateado o imitado de una manera directa y sin referencia me refiero a la novela El gladiador de Chueca ubicado además en una de las editoriales más prestigiosas de la literatura gay en español que es Laertes pues no un sello verdaderamente importantísimo sí el sello Laertes esta editorial catalana es una de las editoriales pioneras en el mundo en lengua española porque en la colección Rey de Bastos dirigida por Alberto Cardín un intelectual catalán que vivió aquí en México se empezaron a publicar gran cantidad de obras LGBT entre ellas El gladiador de Chueca una suerte de vampiro madrileño sin el encanto que tiene Adonis García y con puntos y comas y con puntos y comas y con puntos y comas antes de que se nos vaya a acabar el tiempo yo sí quiero regresar a ahora sí que Angélica María porque Luis no sólo escribió sobre personajes digamos que eran homosexuales y yo creo que esta novela quizás es importante por eso digo no vamos a entrar en ella porque no es el tema pero sí quisiera que nos la mencionaras aunque sea de paso sí Luis Zapata como he mencionado al principio era un apasionado del cine y adoraba con enorme cariño a Angélica María a quien le escribe la hermana secreta de Angélica María que es la historia de un admirador compulsivo y apasionado de la novia de México y en esta historia se implica se implica los recursos cinematográficos con una trama casi de novela de intriga en donde también hay un personaje trans me refiero a Alvarito que de hecho es de los primeros personajes trans en la literatura mexicana en ese sentido Luis Zapata también fue pionero de otras representaciones de lo LGBT que además lo que es curioso también en esta idea como de negación de no encasillar su literatura en una categoría como sea la literatura LGBT quizás sus obras más memorables además de De Pétalos Perenes que quizás es como una obra muy notable además por su adaptación al teatro por su adaptación al cine a través de Confidencias aquella película de Hermosillo lamentablemente muy poco conocida con Beatriz Herida y María Rojo es que la mayor parte de sus novelas más conocidas como La Más Fuerte Pasión Melodrama Engirones en fin son representaciones de la homosexualidad digo que en ese sentido pues más de la mitad de su obra literaria tiene que ver con un camino temático digo que me parece que es único y que es muy consecuente en una obra que no solamente se tiene en la narrativa sino también eventualmente en el ensayo en la crónica de viajes etcétera pues no y en la traducción que ahí también me parece que Luis Zapata es un personaje muy interesante digo porque lo mismo traduce a Coppi que obras con Carlos Telles etcétera que el Boncroll que seguro lo dije mal el buen criollo el buen criollo digo que publica Editorial Posada también en un momento muy curioso de publicar literatura gay no solo las obras de Zapata sino sino esta traducción del buen criollo en fin pues no digo creo que es creo que es un literato que siempre está abordando en torno como algo LGBT pues no digo y que creo que creo que eso también lo hace muy único en un momento muy particular de la cultura literaria nacional sí y además de esta amplitud de registros que tenía Luis en el caso del cine es muy interesante pensar que además de la novela La hermana secreta de Angélica María le escribe un video cortometraje Angélica María frente al mar en colaboración con José Di Mayuga en el año de 2002 y la otra pasión de Luis como ha mencionado Roberto es la traducción Luis traducía del francés y del portugués y tenemos la traducción de Boomkolo El buen negro de Adolfo Caminá la primera novela homoerótica de la literatura brasileña escrita en 1895 el año de los juicios a Oscar Wilde y el año del nacimiento del cine que es un momento axial en donde Luis hace su aportación y también como traductor de obras de teatro de Coppi de la lengua francesa y de novelas de caballerías como obras de Chétin de Troyes era un autor muy culto no solo en la manera en que entendía la literatura sino en el cine la cultura fílmica de Zapata es impresionante y recuerdo en algún momento que compartí con él él estaba muy interesado en seguir las películas que transmitían en el canal de películas mexicanas porque era un apasionado del cine pues ahí está un poco un perfil general una introducción a la obra de Luis Zapata un escritor sin duda mayor con un entrevistado también mayor como es Ernesto Reséndiz de verdad lo sabe absolutamente todo y eso a mí me parece muy estimulante de verdad Luis Zapata ya lo dijimos un escritor enormemente complejo con temáticas sin duda avanzadas para el momento en que digamos despega en la literatura mexicana en una literatura efervescente además llena de polémicas en los diarios y en las revistas culturales cuando los suplementos existían y cuando se vivía una sexualidad y un México como bien decía Chivón estamos probablemente muy lejos de ese México y evocarlo a través de una novela tan potente como El vampiro de la colonia Roma digo sin duda que va a ser una lectura enormemente satisfactoria y nos va a remontar a un México que aunque lejano pues no o sea sigue hablando de este deseo que mencionaba Mara hace un ratito esta geografía del deseo de nuestra ciudad muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los 41 tropiezos del Teronorme en México y nos vemos en la próxima emisión y justo con el tema de salud nos decías que están apoyando mucho el tema del VIH y eso me parece importante decirlo porque sí siento y creo que no nada más es una percepción mía que desafortunadamente es un tema que ha ido cayendo en el olvido hay una percepción equivocada de que el VIH es algo que era de los años 80 que era de los años 90 y creo que estamos a punto de vivir una crisis y creo que la gente se las hemos explicado de una manera tan bonita tan linda de decirles es que todos somos diversos que todos somos diferentes que a veces nos da miedo lo que es diferente para nosotros pero que el respeto es lo más importante desde distintos espacios de la comunidad LGBTI sobre todo de la comunidad trans se empieza hoy a hablar de tomar este modelo que nació en Argentina y que luego retomó Uruguay de poner un cupo laboral para la población trans porque bueno hay que decirlo desafortunadamente incluso siendo la población LGBTI muy discriminada como un todo la población trans quizás es la que está más marginalizada es la que está quizás con mayores sueltos de acceso a trabajo con mayores de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.